Bueno, fue una sorpresa, nada agradable, porque encontrarse uno en una situación como esta, teniendo que dar explicaciones que uno no puede dar, ¿cómo hace uno para probar lo que uno no hizo? Que es un poco feo, es agradable, y algún vivo, algún grupo pequeño de vivos debe estar muriéndose de risa, porque se mandaron a una pecaría muy grande, juntaron la cabeza a un montón de personas y ahora lo estarán disfrutando. ¿Qué otra cosa puede pensar uno? ¿Gente que estaba participando todos en la alidad del espacio político? Yo no sé quién es, muchas veces de esas cosas tan finas se ocupa otro tipo de gente. Yo lo único que puedo dar fe, yo nunca vi ningún tipo de maniobra, ni siquiera mal olor, ni algo para sospechar en Tandil. De la inmensa cantidad de gente que yo conocí en la campaña de 2015, la verdad que tengo el mejor recuerdo, y con algunos de ellos mantengo una relación personal hoy, fuera de todo tipo de opinión política, digamos, relaciones personales que nacen del afecto de las personas cuando nos conocemos, que es difícil hacer amistades grandes. Pero yo con algunas personas de aquella época mantengo hoy vínculos, y puedo dar fe que jamás se me ocurrió pensar que podía haber algo extraño, además a mí nadie me indujo, ni me preguntó, ni me dieron motivos para sospechar, ni yo creo que el comportamiento de Tandil fue muy normal. Hablo nada más que de Tandil, que es lo único que conozco y lo único que puedo hablar. ¿Ves decir que a otro nivel? No, esto ha sido a un nivel muy superior, tiene que haber sido, porque acá, yo no tengo pruebas para decir lo que digo, ni es que ponga las manos en el fuego, pero no veo, nunca tuve motivos para sospechar de algo así en Tandil, y no, por las pocas personas que todavía mantengo relación, yo la verdad que no me imagino, no las imagino en esta situación. ¿Y sabés, otra de las personas que aparecen en esa lista, si han hecho aportes verdaderamente o no? Por lo que yo sé, no, ninguno. Hasta donde yo supe, ninguno. ¿Qué se puede sospechar? ¿Que es una manera de blanquear plata? Sí, bueno, es lo que con todas las personas... En realidad las campañas políticas se han venido financiando a lo largo de los años así, lamentablemente. La verdad que es así, nosotros como vivimos en un pueblo del interior, por más que a muchos no les guste, Tandil es un pueblo, en comparación con ciudades de 10 millones de habitantes, es algo casi infantil, pero no es nada infantil, es algo bastante feo. Y todos sabemos que sucede, pero claro, hasta que te toca de cerca, y en un gesto tan casi tangencial como este, pero cuando uno ve el nombre, es medio feo. ¿Y vas a hacer algo en relación con esto o no? ¿Se puede hacer algo? Yo estaba pensando en hacer una denuncia, de hecho hablé con un amigo penalista y me dio más o menos los encuadres, porque yo no hago penal, entonces la verdad que pregunto como cualquiera, como un cardiólogo a un traumatólogo. Así que, si avisoro que puede tener algún poco de sentido hacerlo, porque también pensemos en lo que le tiramos a un pobre fiscal de Tandil, que si tiene que poner a investigar esto, es como darle una bala a un soldado para que enfrente un requerimiento. O sea, nos aseguramos que ese pobre tipo tenga la responsabilidad y que nunca pueda hacer nada. No sé, en las vacaciones de invierno, que ahora vienen, capaz que me pongo a hacer la denuncia y después veo si la presento. Yo creería que sí, pero sé que si lo hago, ¿quién investiga esto? ¿Cómo se hace? ¿Con qué armas? ¿Con qué equipo? Es algo que no... Tiene que tener una decisión política muy de arriba, con ganas de descubrir esto. Y se puede hacer, como todo, pero hay que tener equipo, desde luego. ¿Hablaste con alguien del PRO de Cambiemos de acá? Solamente con una sola persona, que no la quiero mencionar, porque es alguien de perfil muy bajo. Tengo una persona importante en la estructura local del PRO, que me dio su solidaridad y me dijo que me acompañaba con su firma, y la verdad que se lo agradezco, es un caballero, y sé que me dijo la verdad, que me acompaña con la firma. Así que veré si hago la denuncia, si lo cito como testigo. ¿Ustedes no es una maniobra de chaca? No, por favor, yo sé que no. No puedo firmarlo, pero yo no tengo ningún elemento ni para pensarlo. Y sí, además, tengo elementos para pensar que no, porque como pasa siempre, cuando hay un hecho de esta naturaleza, tenés tres o cuatro vivos y montones, miles de militantes que son buena gente, que está por un ideal, que da tiempo por algo en lo que muchos no creen, y que no tiene nada que ver con el firma alzano que tienen estos tipos que se dedican a vivir de los demás, que me parece el principal metido de los argentinos últimamente. Gracias.